Buenos días doña Consuelo, adelante. Muy buenos días, bueno ya, yo no tengo ni necesidad de decir buenos días, porque ya he hablado tanto. No, este programa es suyo, usted ya cogió la mitad del programa para usted. Mire, respete, dice Jonathan que yo me cogí la mitad del programa. Ay, perdón, estaba en aire. Monse, también me trajeron el té, tráiganme el té, por favor, para los nervios. Bueno, fuera de broma. Monse es intensa como usted. Monse, dice que Monse es intensa, oye Monse, como yo, ay no. Mira. Dejen a Monse abuelear y disfrutar de esa nieta querida que llegó. Ay, sí, ay, sí. José. Permiso, José, permiso, José. Te comen el aguacate ahora. Gracias. No anda a buscar el pan. Bueno, señores, lo que me llama la atención, bueno, ya hemos hablado de la cuestión de Odebrecht, yo creo que incluso ya Julio fue muy explícito, hemos conversado con las personas. Ponme, ame el favor, Jovita, ponme los muñequitos de Odebrecht, de que hay un juego ahora de Odebrecht, de que, ¿cuáles son los diferentes? ¿Ustedes han visto esa cosa? Ah, sí, eso fue una unifografía de Ozon, que este amigo Alexi, un diseñador creativo, muy bueno. De esto, de esto. Sí, el autor de esto. Sí, 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 muchachos. Ay, pero me encantó. Yo me reí muchísimo. Pónganlo. Hazme el favor. Y no solamente ese, sino que hay otras, hay otras, también con respecto a la cuestión de Odebrecht. Bueno, ¿me avisan cuando la consiga? Hazme el favor, Jovita. Ah, que siga hablando. También, dentro de esto, están las posiciones. Por ejemplo, la de Faride, que ha llamado la atención, un Twitter de Faride, nuestra queridísima Faride, que dice, en el país donde hay sobornos, pero no sobornados. En el mismo país donde las mujeres seguimos siendo vistas como objetos y propiedad de alguien, en ese mismo país que tenemos que luchar para cambiar, aquí estamos. Eso es Faride. Ay, mira, mira el jueguito. Dice, ¿recuerdas a Odebrecht? ¿Cuáles son los diferentes? Ahí están. Dice, que tú lo marcas, a ver si tú lo descubres. Sí, esa es la cuenta de Ozon, que le da seguimiento a la actualidad con infografías y caricaturas de ese tipo. Muchas gracias. Tú ves, por eso es que me encanta estar al lado de la juventud, porque sabes de todo eso. Yo me lo encontré graciosísimo, muy lindo. Ozon se llama. Sí. Gracias, Ozon. Bueno, rápidamente, entonces lo que yo estoy, solamente voy a decir, después que hemos hablado sobre esto, conversamos con Díaz Rúa, conversamos con el señor Rondón, aquí en el programa, ellos explicaron, incluso cómo es que se va a cumplir la sentencia que le hicieron, etcétera. Pero lo que tengo en mente son los otros casos que hay pendientes en la justicia. Ya los fiscales dijeron que van a apelar estas decisiones, que la apelen. A Andrés Bautista, un abrazo bien grande, Andrés. Que Dios te bendiga. A todos, pero a Andrés, un abrazo bien grande. Si fuera yo. Yo me sumo a ese abrazo, doña. Me sumo a ese abrazo. Sí, un hombre de trabajo. Si fuera yo, demandara a Jan Alain. Si fuera yo. Si fuera yo, yo demandara a Jan Alain. No voy a seguir diciendo por qué, porque supongo que ustedes sabrán. Y está bueno que te pase Jan Alain, porque estás llevando, y Danilo también, de las instrucciones que dieron los norteamericanos con el caso de Brey, porque esa vaina no fue más que el mismo caso de Lula en Brasil. La misma vaina, lo dejo ahí, no voy a seguir hablando. Me preocupa, si usted coge hoy la primera vaina del listín, haitianos ricos compran bienes raíces en el país. Hay un éxodo de haitianos ricos, siempre lo ha habido, no solamente para acá, sino para Miami, para Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, es que María Elena es así, con los nietos. Pero bueno, pero ven acá, pero Consuelo, María Elena me está mandando una cosa linda. Tú estás haciendo el comentario y leyendo WhatsApp, pero no, no, las cosas tuyas, las cosas de Consuelo no están escritas. Creo que tú me mandaste tan lindo. Ay, mi madre, como te lo dices, mi madre. ¿Y qué? No, 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 peleamos, estábamos exponiendo. No, María Elena no, la única que pelea aquí soy yo. Yo nunca voy a pelear con Consuelo. Es demasiado calmada, controlada, es yoga, mientras que yo... Déjate de eso. Gracias, María Elena, Dios te bendiga. Mírenme, cállate tú. Bueno, lo que quiero es los próximos casos que hay en la justicia. Uno en particular, porque están los casos del pulpo, del coral, de la que sé yo cuánto. Que sigan, que sigan su agitado curso, que sigan. Pero uno en particular, que tiene que ver con las edes. ¿Verdad, señora Astacio? Señora Astacio, es un caso suyo. ¿Ok? Ok. Eso es por ese lado. Y lo de Haití, que les estaba diciendo, si usted coge la primera página también del listín y del Lenovo List, la situación en Haití cada día es todavía más complicada que la que era ayer. Ya al ministro Henry Ariel, Ariel Henry, perdón, no le van a aceptar ni siquiera las propuestas que está haciendo para conformar un consejo electoral provisional. Le ha dicho hasta a la iglesia que no va a participar. Ya le están diciendo que no está gobernando. Las bandas, esa es la primera página del periódico Lenovo List de hoy. Las bandas siguen asaltando. Mataron un escultor famoso en Haití en su casa. ¡Wow! Primera página de hoy del periódico Lenovo List. Lo asesinaron en su casa. No se sabe, por supuesto, que son las bandas que están haciendo todo esto. Entonces, cada día más el primer ministro es más desconocido. La cuestión del asesinato del presidente Moïse no se ha llegado más que a una caterva de personas acusadas. No se sabe para dónde va aquello. Hay un editorial, un editorial hoy de Lenovo List que dice ¿Qué alternativa ante el fracaso del aparato de seguridad pública? ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque las bandas, los violentos, han tomado posesión de lo que es Haití. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahí al lado. Están tratando, y lo decía, de llegar incluso a la República Dominicana, estas bandas. Lo dijo las mismas Fuerzas Armadas, lo dijeron. Y tuvieron que hacer todavía más operativos de seguridad en la frontera para que esto no suceda. Finalmente, quiero decirle que recibí unas fotos del Ayuntamiento del Distrito Nacional. La tenemos ahí, Llobita, ¿verdad? Ese, y hoy sale la información, ese parqueo de la José Reyes hay que demolerlo, dice el Ayuntamiento. Los vecinos están al grito porque ahora no tienen dónde poner sus vehículos. Pero, de acuerdo a estas fotografías que nos está mandando el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que hoy sale la crónica, eso puede, vamos a ver Llobita si la conseguimos, derrumbarse en cualquier momento. Mire, esto nos lo mandó el Ayuntamiento. Entonces, hay que tomar una decisión, por favor, Carolina Mejía, alcaldesa, porque esto está en litigio. Está en litigio porque la Asociación de Empresarios de la Calle del Cunde, tengo entendido, apelaron la decisión del Ayuntamiento de clausurarlo y destruirlo. Y entonces, eso puede caerse en cualquier momento, dice el Ayuntamiento. ¿Ok? Ojalá que esto se resuelva para que no vaya a haber una desgracia aquí en la ciudad de Santo Domingo. Muchas gracias.